Omicron. Los países en los que se ha detectado la nueva variante de preocupación del coronavirus. En Reino Unido se detectaron dos casos de personas infectadas con la nueva variante de COVID. Omicron, indicó este sábado el ministro de Salud, Sajid Javid. Javid dijo que los casos fueron detectados por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido en Essex y Nottingham, Inglaterra. Según explicó el ministro, los dos casos están vinculados con viajes al sur de África y las personas que están relacionadas se han autoaislado junto con sus familias mientras se realizan más pruebas y rastreo de contactos. La nueva variante, que fue identificada en Sudáfrica el miércoles, fue clasificada el viernes como una variante de preocupación por la OMS. Omicron también se ha detectado en Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel. En países bajo 61 personas que llegaron a Ámsterdam en los vuelos desde Sudáfrica dieron positivo a COVID-19, dijeron funcionarios holandeses. Todos fueron aislados en un hotel cerca del aeropuerto de Chifol. Las autoridades holandesas están realizando más pruebas para ver si entre los contagios se detecta algún caso de Omicron. Las personas contagiadas se encontraban entre 600 pasajeros que fueron retenidos durante varias horas en el aeropuerto después de su llegada, mientras se les realizaba la prueba del coronavirus. Países de todo el mundo se han apresurado a introducir prohibiciones y restricciones de viaje a los países del sur de África en un esfuerzo por contener la propagación de Omicron. Reino Unido ha puesto a 10 países en su lista roja de viajes, lo que significa que, a partir de hoy domingo, todas las personas que lleguen desde esos lugares deberán hacer cuarentena en un hotel durante 10 días. El viernes, el Reino Unido incluyó a Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana, Lesotho y Eswatini en la lista. En su anuncio del sábado, el secretario de Salud dijo que Angola, Mozambique, Malawi y Zambia se agregarían a esa lista. También dijo, siempre hemos tenido muy claro que no dudaremos en tomar más medidas si eso es lo que se requiere. Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus. Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud. El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Por otro lado, el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan. La fase 1 ha mostrado algunos avances, pero también hay algunos desafíos que deben abordarse. Y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar, especialmente los datos desde el inicio de la pandemia. Los datos sin procesar no se compartieron. El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis, en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio. En ese informe, prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio, aún no identificado. El primer caso fue diagnosticado en una escuela en Francia a inicios de octubre. A un mes de este evento, la mutación se ha propagado en la población británica, escocesa, italiana y sueca. No fue hasta el pasado viernes 12 de noviembre cuando la Public Health France oficializó la aparición de la nueva variante. De acuerdo con Cyril Cohen, profesor de la Universidad Bar-Irland en Israel, la variante P.1.640, como también se le conoce, tiene algunas mutaciones nuevas que no habían sido vistas desde que inició la pandemia. Una de las novedades estudiadas en la variante P.1.x fue que la proteína de pico S, a través de la que el SARS-CoV-2 accede a las células humanas para infectarlas, sufrió un cambio genético, perdiendo un segmento de su ADN. Dicho cambio, según las palabras del científico, disminuiría la eficacia de las vacunas anticovid, pues reduciría la capacidad que tiene de identificar a la envoltura vírica. Hasta la fecha, el conocimiento de esta variante es escasa, pero ha sido vinculada con el repunto en los casos en ciudades europeas, por lo que las autoridades sanitarias han insistido a la población a no descuidar las medidas de cuidado personal, como el uso de cubrebocas, evitar espacios cerrados y concurridos, así como establecer la distancia social. La Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado en relación de si esta mutación será clasificada dentro de las categorías variante de interés o como variante de preocupación. Alemania confirma dos casos de la variante Omicron. El ministro de Sanidad de Alemania, Klaus Solleck, ha confirmado dos casos de la variante Omicron del coronavirus en Alemania, concretamente en dos viajeros llegados el 24 de noviembre a Munich en un vuelo procedente de Sudáfrica. Los dos pacientes continúan en Baviera, cuya Consejería de Sanidad Estatal ha confirmado que se encuentran en aislamiento desde el 25 de noviembre tras el positivo por PCR. Además, las autoridades bávaras contactaron el 24 de noviembre con los pasajeros del vuelo para pedirles que se presentaran en un centro de salud. Además, todas las personas que hayan llegado desde Sudáfrica en los últimos 14 días deberán limitar de inmediato sus contactos, someterse a una prueba PCR e informar de sus últimos desplazamientos. Omicron se mueve rápidamente. Países de todo el mundo se apresuran a evitar su expansión, prohibiendo vuelos desde la región donde se detectó por primera vez la variante. Los sudafricanos se encuentran ahora aislados del mundo. Mi temor actual es la restricción de los viajes porque es una parte importante de mi trabajo. Por lo tanto, me preocupan las implicaciones laborales que va a tener. Es realmente preocupante también el hecho de que nadie sabe si las vacunas que están ahora en el mercado realmente son eficaces contra esta variante o no. Desde que el Reino Unido anunció su prohibición, otros países han seguido su ejemplo. El gobierno sudafricano dice que ha actuado con demasiada rapidez. Las reacciones de algunos de los países en términos de imponer prohibiciones de viaje violan las normas y estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido simplemente se adelantó e impuso restricciones sin siquiera hablar con nosotros, por lo que fue básicamente una acción unilateral. A pesar de la rapidez con la que se anunciaron las restricciones de viaje, es más probable que ralenticen pero no eviten la propagación de la variante Omicron. Las autoridades sanitarias holandesas temen que decenas de pasajeros infectados por el COVID que llegaron el viernes a Ámsterdam puedan estar también infectados por la nueva variante. Hong Kong, Israel y Bélgica ya han confirmado casos. Tenemos un caso confirmado de esta variante de COVID-19 recién descubierta. Se trata de una persona procedente del extranjero. A esta persona se le hizo un test el 22 de noviembre, no estaba vacunada y no tenía ninguna infección previa. El mundo ha avanzado en la lucha contra el coronavirus, pero la nueva variante muestra que la batalla está lejos de ser ganada. El mensaje por ahora de numerosas autoridades, vacunarse, recibir la dosis de refuerzo y seguir las normas de salud pública. La nueva variante del COVID Omicron preocupa a científicos y economistas. La confirmación de la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica ha sacudido a los científicos, autoridades sanitarias y mercados globales. Las bolsas de valores han dejado ver caídas y los investigadores se preocupan por la cantidad de mutaciones que esta cepa presenta. Aunque autoridades sudafricanas han adelantado que es precipitado sacar conclusiones sobre los riesgos de la variante clasificada como B.1.1.529 y nombrada este viernes como Omicron por la Organización Mundial de la Salud, las alertas mundiales ya están encendidas. Además, la OMS concluyó que se trata de una variante preocupante. El profesor Tulio de Oliveira, director del Centro de Innovación y Respuesta a Epidemias en Sudáfrica, calificó a esta variante como una constelación inusual de mutaciones. El descubrimiento de esta variante se produjo en un análisis el pasado 23 de noviembre, a partir de muestras tomadas entre el 14 y el 16 de noviembre tras una alza del número de casos en Johannesburgo y Pretoria. Oliveira dijo que en lo general Omicron tiene 50 mutaciones, más de 30 en la proteína de pico. En este sentido, uno de los escenarios que más preocupa a los científicos es su posible impacto en la transmisibilidad y su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa con vacunas. El Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica dijo este viernes que por el momento no se han detectado síntomas inusuales relacionados con esta variante. Añade que incluso hay infectados asintomáticos como sucede con el resto de los tipos del virus. Hasta este viernes se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica, en Hong Kong, con un viajero procedente de África y en Botswana. A estos países se une Bélgica. La noticia fue confirmada por el ministro de Sanidad del país, Fran Vandenbroek, quien aseguró que se trata de una mujer que no estaba vacunada. Por su parte y hasta el momento, Europa, Canadá y Estados Unidos han cerrado fronteras a viajeros procedentes del sur de África por esta nueva variante. Gracias. Gracias.